Ya tuve la oportunidad de ver la nueva película de este joven director que empezó en la serie MavTV del 2003, era parte del elenco, después tuvo su propia serie después de varios trabajos como escritor, junto a su contrapache Keegan-Michael Key, la serie Key & Peele. En 2016 este director escribió, produjo y protagonizó, junto a Keegan-Michael Key, la película Keanu. En 2017 Jordan Peele dirigió su primer película de terror, la película Get Out, que si bien la recuerdan fue ganadora del Oscar a Mejor Guión Original, además ganó un Oscar por la producción de la película El Infiltrado del Ku Klux Klan del director Spike Lee. Así que Jordan Peele por lo pronto tiene dos Oscars, uno como productor y la otra como guionista por su película Get Out, que fue una gran sorpresa junto a su actor estelar Daniel Kaluuya. Fue sorprendente en la manera en que nos presenta la magia, ya que en esta historia nos cuenta como un grupo de gente blanca secuestra y se apodera de los cuerpos de gente de color. Son los elegidos para ser los envases de esta gente que quiere vivir para siempre. Get Out es una gran, gran película que no se deben de perder, dirigida por Jordan Peele de 2017. En 2019 volvió a dirigir, volvió a escribir y esta vez produjo la película Us con Lupita Nyong'o. Esta película producida por Monkey Poe, propiedad de Jordan Peele, nos muestra cómo es que hay una familia atrapada, como este Other Side de Stranger Things. Es más o menos esta idea como la gente que vive del otro lado del espejo. Una película muy interesante que igual tiene al principio como que se toman su tiempo para plantearte qué es lo que están pasando. Y cuando te engancha ya no te suelta hasta el final. Una gran película protagonizada por Lupita Nyong'o de 2019. Y la que nos trae a este momento es la película protagonizada por Daniel Kaluuya otra vez, dirigida, escrita y producida nuevamente por Jordan Peele y su productora Monkey Poe. La película es Noob. Una película que nos cuenta dos cosas. Primero, nos cuenta una breve historia de un incidente que pasó en el set de una serie de comedia donde el protagonista era un niño, bueno era una familia que tenía un mono que se llamaba Gordy. Este primate enloquece y ataca a la gente que tiene cerca. No es spoiler porque es lo primero que vemos en la película. Son los primeros tres minutos. Esto es lo que sucede. Nos cuenta de qué pasó con Juke. Que es un niño asiático. Que es el sobreviviente de este ataque. Y que al ser un niño estrella montó su propio espectáculo. En el que además de espectáculos secuestres, tiene un salón dedicado a la serie que él protagonizaba de niño. En la que pues digamos que vive en el shock o en el trauma de lo acontecido con Gordy. Y que además en este museo es como su forma de superar o hacerle saber a la gente de que es un sobreviviente. Y de que como que él tuviera un poder superior. Eso es lo que como da a entender teniendo su propia feria, su propio lugar, su propio museo, sus propias cosas. Eso es lo que yo como que sentí por ahí. También nos cuenta otra historia en la película Noob. Que es la principal. Lo que ocurre con el personaje de Daniel Kaluuya. Quien es hijo de un criador de caballos. Un entrenador de caballos. Que fallece porque cayó basura de un avión. Y un proyectil impacta al padre de OJ. Así que desafortunadamente fallece. OJ se tiene que hacer cargo de los caballos del rancho. Y de llevarlos a donde los contraten. El primer incidente es con una filmación. En la que les pide a todos que no vean directamente los ojos al caballo. Cosa que no le hacen caso. Y ocurre un accidente. Lo cual hace que los corran y los dejen sin trabajo. Y pues otra vez necesite dinero. Y aquí es donde se juntan la vida de Joop y OJ. Porque OJ le vende caballos a Joop para su espectáculo. Hasta ahí está su relación. Después vemos que OJ y su hermana regresan del rancho. Se da cuenta OJ que hay algo en el cielo. Algo se mueve entre las nubes. Esta es hasta aquí el planteamiento de la película. Hay algo en el cielo que se oculta. Es lo que literalmente se conoce como un ovni. Un objeto volador no identificado. No saben qué es. Lo que sí se da cuenta OJ. Es que al ver que sube a una de sus vacas en una especie de remolino. Al parecer se las come. Porque suelta restos de lo que se come. De madera, de los alambres, de los plásticos, de las llaves, de las monedas. De todo lo que absorbe esta entidad. Esta cosa que está en el cielo. Y ahora sí, spoiler alert. As ya la película empieza como de suspenso. Se anuncia como una película de terror. Sin embargo, no es tanto una película de terror. Si lo que esperan es ver monstruos o tasmas o aliens o qué sé yo. Si van con esa expectativa, no va a suceder. O sí, véanla. Es literalmente lo que identifica a una obra de arte. Que es subjetivo. La tienes que ver y darle tu propia interpretación. Después de ver la película, ¿qué les digo? Empieza como de suspenso. Tiene sus tintes cómicos. Porque Jordan Peele tiene ese detalle de poner toquecitos de comedia en sus películas. Y termina como una película igual de los noventas. En la que se enfrentan a lo desconocido. Como, ¿cómo se llama esta película? Una de Kevin Bacon. Que estaba en el desierto. Que salieron unos bichos. Unos bichos. Como unos gusanos. Tremors. Creo que se llamaba Tremors. Que si caminaban en el desierto, esta cosa salía de abajo de la tierra y se los comía. Esa era Tremors. Se vuelve como este tipo de películas en los que los humanos se enfrentan a esta cosa desconocida. Más allá de si ganan o pierden, hay un enfrentamiento. Y es de este tipo de películas. Si la ves nada más así por encimita, pues meh. Es una película bastante normal. No pasa realmente mucho. Sin embargo, después de verla, vi que la película inicia con un versículo de la Biblia. Se lee en Nahum 3.6. Esta cita bíblica está recogida de la Biblia Reina Valera. Que es una traducción que según leí, es la que utilizan los protestantes hispanohablantes. Muchas de sus lecturas están basadas en la traducción Reina Valera de la Biblia. Como saben, hay muchas traducciones e interpretaciones de la Biblia que se han hecho desde que se escribió hasta este momento. Por eso fue que hay evangelios apócrifos que supuestamente existe, que supuestamente no. Los católicos actualmente tienen otra versión de la misma Biblia. Así que, pues cada religión, creo que esa fue la parte donde se hizo la división de lo que los hizo escribir Dios a los autores originales. En fin, es muy interesante lo que dice en esta cita, que les digo, en la película es lo primero que aparece. Nahum 3.6. Que si me lo permiten, la voy a googlear. Mientras tanto, como le dicen en YouTube, vayan y denle like en todas las redes sociales. Es más, vayan a su google y escriban, casa de montiel. Lo primero que les aparezca como un podcast es su servidor. Y síganlo, píquenle y síganlo. Estoy buscando que Nahum, es un nombre propio masculino español de origen bíblico, deriva del hebreo Nahum y su significado es el que da consuelo. Pero la cita bíblica, la cita que aparece en la película Nope de Jordan Piel dice, Nahum 3.6. Y echaré sobre ti inmundicias y te enfrentaré y te pondré como estiércol. Esta cita y la imagen que vemos del ovni al final de la película es muy parecida a lo que vimos, si es que alguno ha visto el anime Evangelion. Es muy parecido a la figura de los ángeles que se ven en esta serie. Por eso al principio les decía que me clavé con esto de los ángeles cuando vi a los elfos de la serie del Señor de los Anillos pensando en que tal vez los arcángeles en realidad eran elfos. Y como la gente no los podía expresar de otra forma o no le hallaban sentido a lo que estaban viendo, los llamaban ángeles y realmente eran elfos. Tal vez, por ejemplo, también la imagen que tenemos del diablo con patas de cabra y cuernos y figura de humano es la de un sátiro. Así que pensando en esto me quedé también en que tal vez el ovni, el objeto que está escondiéndose en las nubes, porque otra vez en la Biblia todas las apariciones de los ángeles son que bajan de las nubes o de entre las nubes o por un rayo de luz o que ascendieron en nubes. Todas estas observaciones acerca de las nubes y los ángeles me hacen pensar que tal vez lo que vemos al final de la película Note es un ángel. Y otra cosa, leyendo acerca de la película, una teoría de por qué nos cuentan la historia de Gordy, el incidente del primate. No entendía yo cuál era la relación entre lo que pasó ahí y lo que está pasando ahora, no tenía muy claro. Y según lo que leí es que tal vez, bueno, una teoría a la que me sonó mejor fue que, primero, cuando Gordy ve al niño, Yao, después de atacar a los otros miembros de la familia, al niño no lo ataca porque el mantel está cubriendo la vista de los dos, no se están viendo directamente. El incidente del caballo, O.J. fue muy claro al decirles no lo vean a los ojos. El accidente se provoca porque alguien, con esta cosa del medidor de la iluminación, el propio caballo se refleja y hay contacto visual con un espejo, pero al final hay un contacto visual del caballo consigo mismo y pasa el incidente. Además, O.J. descubre que este ovni no ataca o no lo percibe si no lo volteas a ver directamente. Y funciona, incluso hay señuelos que tienen ojos y es a los que ataca el ovni. No voy a contar más. Es como esta idea de que, como los filtros de Instagram que detectan ojos o detectan dos círculos y los identifica como ojos y a esas dos figuras les otorga los privilegios de un rostro. Además de esta defensa que tenemos los humanos contra el miedo de la negación. Creo que por eso se llama la película Noop, porque incluso el personaje de O.J. cuando tiene un acercamiento, al ver unas extrañas figuras que se acercan a él, lo primero que dices no, 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 se dan la media vuelta y camina. Eso es lo que todos haríamos en un momento así seguramente. Es lo que muchos hacemos en un momento de miedo real. Decimos no, esto no está pasando, no, 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 no. Y creo que también es el verdadero trasfondo de la película. Que ante cualquier cosa que desconocemos o nos da miedo, nuestra arma de defensa es decir Noop.